30 picks, sí, 30 picks. Pero es que también chicos, vamos a abrir mis sobres de 25 más 83 en este vídeo. En este vídeo, hoy, salió ayer y hoy ya está en el vídeo del Kiki. Por favor, valorar eso. ¿Acaso tú quieres tener un equipo lleno de cojos? No, ¿verdad? Pues entra ya en el primer enlace de la descripción. Visita GBAUL, aplica el código Kiki y disfruta de tus monedas al instante. Y para abrir los mejores sobres virtuales y hacerte millonario con tu suerte, entra en FIFA Jazz Pop y aplica el código Kiki y recibe un 20% de puntos extras. Y hazte millonario en Ultimate Team. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Hoy, como os digo, tenemos 30 player picks. Contenido de alto nivel en el gran Kiki, en el canal del Kiki. Pero ojo, ojo chicos, ojo chicos, porque podéis llamarme enfermo. Podéis llamarme enfermo por esto que os voy a enseñar. Soy un enfermo, sí señor. Ayer me puse a las 7 y fijaros, 5 fichitas. 5 fichitas, quedan tan solo 3 fichitas por hacer y la de FUT Champions. Y tengo ya una media avanzada, o sea, dos media avanzada. Cuidado, contenido de alto nivel en el gran Kiki. Así que si todavía no estás suscrito para este gran contenido de alto nivel, chicos, es tu momento. Te doy 10 segundos, 10 segundos para que te suscribas. 10 segundos, venga, vamos, vamos ya. Venga, vamos, ya iremos por 3. ¿Ya? ¿Ya? Sí, 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 ya te has suscrito, ya has dejado tu like. Y ahora vamos a ir a esos picks. No hay texto. Vídeos sin texto. Ahí está, chicos. Vídeos sin texto directamente a la acción. Algunos vídeos habrá que meter el public porque, chicos, finalmente, o sea, son los que financian el canal y hay que meter el public. Pero bueno, en el vídeo de hoy no hay texto. Y comenzamos ya con el primer picks. Uy, 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 Dembelismo. Dembelismo en esta cuenta se banca a Dembelé. Ahí está Dembelé, el primer picks. Qué sonriente, qué sonriente. Quédate, Dembelé. Bueno, bueno, Gulazic, media 85. Queremos RT, RT, si, Roastu de Final. Roastu de Final. Queremos RTTF. Queremos RTTF, chicos. Bueno, bueno, a ver. No seré yo quien se queje con este if, pero ya está bien la broma. Ya está bien la broma. A ver, no es mala media, Vinter. Vinter. No es mala media, pero queremos cartas especiales, Roastu de Final. ¿Dónde está? Bueno, bueno, no está mal. Queremos Roastu de Final. ¿Dónde están? ¿Solo es jugador de la Bundesliga o qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mejora de la Bundesliga? Que alguien me explica a mí y me diga que si esto es mejora de la Bundesliga. ¿Por qué es que solo salen jugadores de la Bundesliga? ¿Qué es esto, por favor? Urasi. Vinter. Benzebaini. Hummel. ¿Olo Bundesliga? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? Me están empezando a doler los ojos. Me están... Oh, me sirve. Me sirve. Me están empezando a doler los ojos, chicos. Hemos invertido 200.000 monedas. 220.000 monedas para ser exactos. Y de momento llevamos dos caminantes, pero queremos cartas especiales. ¿Dónde están los Roastu de Final? ¿Dónde están los Roastu de Final? A ver, chicos. Esto es entre vosotros, ¿eh? Estoy empezando a ponerme muy nervioso. Muy nervioso porque de momento ninguna carta especial. A ver, chicos. ¿Son los padres? Que alguien me diga que las cartas especiales de Roastu de Final son los padres. De momento, sí, Kiki. De momento son los padres. Estoy empezando a ponerme muy nervioso. Pero que muy nervioso, tío. De verdad. Venga. ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? ¿Habrá que llorar? ¿Hay que llorar acaso? ¿Hay que llorar? Ojo, ausencio. Marco, ausencio. A ver, tranquilos, tranquilos. Marco, ausencio, ¿eh? Es una bromita, bromita. Pues bueno, hemos abierto ya la mitad. Y de momento ningún Roastu de Final. Eso sí, Caminante ha salido. Pero no ha salido ningún Roastu de Final. Yo estoy, de verdad, poniéndome muy nervioso. A ver, chicos. A ver, Aspor. Si esto es una cámara curta, ya nos hemos reído. Ya nos hemos reído. Ya nos hemos reído. Si esto es una cámara curta, ya nos hemos reído. Gracias. La broma ha sido muy interesante. Pero que haremos Roastu de Final. De verdad, qué broma. De verdad, Aspor. Vaya broma. Qué risa. Increíble risa. Pero la broma ya no tiene gracia. En este momento no tiene gracia. Porque quedan pocos picks y no tiene gracia. Chicos, no la tiene. No la tiene. Es que no tiene gracia ya la broma. Es Aspor. A ver, ¿qué pasa? Que me hago 30 pi y no sale ninguna carta especial. Yo no quiero ningún Ebrai Móvis, tío. Esto no, tío. De verdad, la broma. De verdad, Aspor. Muy graciosa. Pero, a ver. Sí, Alessandra. En 1987. Caminantes. Vale. De verdad. De verdad. Muy gracioso. Aspor. Soy muy chistoso. De verdad. Pero. Tío. ¿Qué es esto? Por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 picks. Es Aspor. De verdad. Ha sido muy, muy graciosa la broma. Pero. Ya no tiene gracia. No, no. Nos ponemos serios. Es Aspor. No tiene gracia. La broma de que no salga ninguna carta especial. No tiene gracia. Madre mía. Del amor hermoso. Madre mía. Del amor hermoso. Me están robando, chicos. Quedan 4 picks. Y me siento. Otra vez el Baissini. Es que no hay más. Solo está Ben Sabini. No hay más cartas, ¿no? Madre mía, tío. Tío. Que quedan 3. Que quedan 3 cartas. Que quedan 3 picks. No puede ser. No puede ser, tío. En serio. 2 picks. 2 picks, chicos. 2 picks. Madre mía. Madre mía, Aspor. De verdad. Muchísimas gracias. ¿Qué es esto, por favor, Aspor? ¿Qué es esto, por favor? Ninguna carta especial. ¿Qué es esto? A ver. A ver. A ver, este ya estaba. 1, 2, 3, 4 caminantes. 2 SIFs. Que son iguales. Con todos los SIFs que hay, me tocan el mismo. A ver. Medias han salido, la verdad. Medias han salido. Pero no es lo que buscábamos. Buscábamos alguna carta especial. Muchísimas gracias, Aspor. Pero me siento atracado. Me siento estafado. Pero es que también, chicos, vamos a abrir mi sobre de 25 más 83 en este vídeo. En este vídeo. Hoy salió ayer y hoy ya está en el vídeo del Kiki. Por favor, valorar eso. 30 picks más el sobre de 25 más 83. El 25 más 82 lo abriremos en otro vídeo junto a otra cosita. A ver. A ver, chicos. Porque la broma, la broma de los picks ha estado muy, pero que muy risueña. Nos hemos reído muchísimo. Ha sido una cosita de verdad, de risa de Aspor. De verdad. Nos hemos divertido muchísimo con esos picks. Pero ahora ya empieza lo serio. De verdad, Aspor. La broma ha estado bien. Nos hemos reído. Y ahora vamos allá. Roto de final, por favor. Roto de final. Roto de final, por favor. Cuidado. Madre mía del amor hermoso. Madre mía del amor hermoso. Madre mía del amor hermoso, chicos. Madre mía del amor hermoso. Ter Stegen en portada media 90. Madre mía, mis ojos en este momento están reventando. ¿Qué hay detrás de Ter Stegen? ¿Qué hay detrás de Ter Stegen? Madre mía. Tres, cuatro caminantes. A ver, no está mal. Por media no está mal. Pero no nos ha salido ningún Roba to the final. Y bueno, bueno, Donnarumas. Ya tengo tres Donnarumas. Uno, dos, cinco caminantes. Chicos, yo de verdad quiero llorar. Quiero llorar. De verdad, chicos. Tío, esto es 25 más 83, tío. Madre mía. Sí, cinco caminantes. Pero de verdad, ¿dónde están los ratos de final, tío? ¿Que son los padres? ¿O es que no los pueden sacar porque están prohibidos? De verdad, que alguien me explique. En fin, chicos. De verdad, si queréis apoyarme. De verdad, dejar un like muy fuerte en este vídeo. Porque es para llorar. Lo que está pasando en este vídeo es para realmente llorar. Pues nada, habéis visto el continuo de calidad. No ha salido. Yo lo he intentado. De mi parte he puesto mi granito de arena. Pero Aspon no ha querido ninguna carta especial aquí en el Club del Quique. Así que bueno, me despido. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. Esto es Plaf con Kiki, la élite. Gracias.